¿Qué es el punto de flexión de la ballesta? En el caso de una ballesta, claro, la ballesta flexa, pero no flexa todo justo en el punto donde termina el soporte de la ballesta. Ahí no hay una bisagra que le permita girar, sino que va flexando poquito a poquito a lo largo de su longitud. Se han hecho estudios empíricos y estudios teóricos en los cuales se determina que el punto virtual de flexión de una ballesta es aproximadamente un 75% de su longitud. Más o menos. Es decir, si tú eres una ballesta de 10 cm de largo, el punto de pivote no está justo en el punto donde dejas de sujetarla, sino aproximadamente un 25% más allá, 2,5 cm de distancia de ese punto de anclaje. Es decir, el brazo libre no son 10 cm, sino 7,5 cm. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la subvención, donde tenemos que poner los puntos de articulación. Otro tema a tener en cuenta es que la ballesta, digamos, sufre más, trabaja más en la zona más cercana al punto de anclaje. Evidentemente, pero una cuestión de pura palanca. La parte más cercana a donde la tienes anclada recibe más palanca desde la rueda, porque está más lejos de ella. Por eso flexa más que la parte más cercana a la rueda. Por eso una ballesta rectangular realmente no tiene mucho sentido, porque estás haciendo trabajar mucho a la parte interior y muy poco a la parte exterior. A la parte exterior le sobra material. Una forma más inteligente de reconstruir una ballesta sería algo parecido a una forma triangular, que tenga la base donde la estás anclando más ancha y la parte exterior donde va anclada la rueda más estrecha. Nunca sería un triángulo puro, porque necesitamos una cierta superficie para el anclaje, pero sería algo parecido a un trapecio. Pero digamos que tendrías menos anchura en la parte exterior y más anchura en la parte interior. Y de esa manera repartes el trabajo a todo lo largo de la ballesta. Puedes emplear menos material o aprovechar mejor el material que tienes. En este caso, este punto de pivote virtual, lógicamente, se desplazaría un poco hacia el exterior en función de la forma que escojas. Esta forma triangular, en ocasiones nos interesa hacer una ballesta puramente triangular, pero a veces, claro, ocupa mucho espacio y no nos interesa. De ahí surgieron las ballestas compuestas, que son ballestas en varias láminas. Tú haces una ballesta triangular, la cortas, digamos, en rodajas a lo largo, y luego las vas apilando, una encima de otra, de manera que la parte central de la ballesta tenga más espesor que la parte exterior. Es como una ballesta triangular, pero de una manera más compacta. Lo que ocurre es que estas ballestas de varias láminas introducen fricción entre una lámina y otra. Y eso en general es bastante indeseado. Son unas suspensiones muy poco sensibles. Necesitan mucha fuerza para empezar a moverse. Desde luego, para competición no son interesantes. Y el último punto a tener en cuenta es la ventaja que hemos dicho antes, de que puede utilizar, hacer varias funciones a la vez, sujetar la rueda y dar la suspensión. Hay que tener una cierta precaución con esto. Ya hemos visto que es muy importante la rigidez del conjunto del vehículo, tanto del chasis como de todos los elementos que lo componen. En el caso de la suspensión, si nosotros utilizamos una ballesta, lógicamente la ballesta es flexible, vertical, como suelen ser, digamos, rectángulos, anchos y estrechitos. Son bastante rígidas, digamos, en sentido longitudinal, de adelante y atrás. Pero es relativamente fácil retorcerlas, hacer una especie de forma de S con ellas. Por ello, en las tensiones que sufre la rueda, lógicamente en las curvas, cuando cargamos el peso sobre ellas, pueden hacer que esa flexión de las ballestas introduzca unas ciertas deflexiones no deseadas en el pilotaje. Por ello, estas ballestas se pueden combinar básicamente de tres maneras en nuestro sistema de suspensión. Tú puedes utilizar una suspensión tradicional, por ejemplo, de dos trapecios superpuestos, y añadir la ballesta como elemento solamente de muelle. Una configuración de este estilo utilizan desde hace bastantes años, por ejemplo, los coches americanos, los Corvette utilizan una ballesta transversal en fibra y la utilizan solamente para hacer el muelle, y luego utilizan sus trapecios para guiar la rueda, para la localización de la rueda. Puedes hacer, por ejemplo, sustituir uno de los trapecios por la ballesta. Por ejemplo, la carrilana, el coche de inercia, uno de los de la escudería Ferrari, está hecho de esta manera. Tiene un trapecio en la parte superior, que no tiene resistencia a la flexión, y la ballesta la lleva en la parte inferior. Uno de los dos brazos se sustituye. Por ejemplo, utiliza también de esa manera Bentley, en un coche de inercia muy bonito que hizo. Además, la ballesta inferior tiene forma un poco de arco, y realiza estas dos funciones. O puedes ir al extremo y utilizar los dos trapecios, sustituirlos por dos ballestas. El caso más conocido es las goitiberas checas Secora, que utilizan dos ballestas de acero sustituyendo completamente los brazos. Este, evidentemente, es el sistema más sencillo de construcción, más compacto, más pequeño, más aerodinámico, pero hay que tener en cuenta que siempre la ballesta será menos efectiva a la hora de localizar la rueda, que no el trapecio. Nos vemos en el próximo capítulo.